El selectivo de taekwondo de la zona sur tuvo una destacada actuación en el filtro regional de los juegos deportivos escolares de la educación básica celebrado en Catemaco. El combinado conformado por cerca de 36 artes marcialistas de nivel primaria y secundaria sobresalió en la modalidad de combate, siendo un total de 27 los a que conquistaron la primera posición dentro de su categoría y la calificación a la siguiente parada. Esto lo dio a conocer Erick Sosa, representante del sector. Podría decirse que va gente muy fuerte al estatal, que llevamos un equipo poderoso. Yo creo que somos un equipo que en mucho tiempo no se veía numeroso. Somos, te digo, 27 de aquí de Coaxacualcos y en total con la zona seríamos, con la región, perdón, ya no la zona sino la región, seríamos 32 que vamos a, con todo al... El evento fue organizado por la Asociación de Taekwondo y Deporte Escolar de Veracruz. Cabe destacar que los muchachos son inexpertos, ¿no? La mayoría no ha trabajado en eventos de selectivo, son gente, sangre nueva, pero tenemos la esperanza en cinco competidores que van casi seguro a ganar su pase, pero pues también no perdemos la idea de que los demás vayan a dar lo mejor de sí. Por último apuntó que antes del estatal que se desarrollará, del primero al cinco de abril en la Arena Veracruz tendrán un tope de fogueo en el municipio de Nanchital. Enrique Martínez, RTV, más aportes.